Eh, sí, a ver, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Estamos en el momento del glamour de Mara. Esta para vos. Montjuic. Montjuic. ¿Esto acá se ve la gente? Sí, sí, sí. Ahí está, perfecto. Montjuic, se ve perfecto, se ve perfecto, ¿no? Se ve perfecto. Ahí está, Montjuic, yo voy a echar una. ¿Cómo está el Montjuic preparado para el fin de semana? Montjuic, bien, a full, a pleno. ¿A full? Sí, la verdad que estamos re contentos. Bueno, contanos con qué nos vamos a encontrar, el horario, vamos a repasar, el lugar es divino. En Estamati. Ya lo hemos contado, ya se ha sumado un montón de emprendedores, que eso es lo bueno para que después el santafesino que quiera ir tenga un montón de opciones. Háblame de Montjuic, yo mientras te observo, te miro, te disfruto. Háblame de Montjuic. A ver, este fin de semana en Casa Estamati, es ahí en Avenida Siete Jefes, 4-3-2-1. Sí. Y bueno, lo esperamos a todos. A ver, la entrada es libre y gratuita. No hay que garpar nada. Para la entrada, digamos, no es un dato menor. Es lo primero que voy a decir. Ella no puede caer con la frente. No, buenísimo. Escuchame, no te permito que esta vez me patee la pelota para afuera. ¿Por qué? Porque te iba a preguntar, dije, ella no va a decir, todos pueden ir, es libre, todos tenemos un look. Y sí, y sí. Entrada libre y gratuita. ¿Chicho quiere ir de una bermuda común? No. Con una remerita, una chomba de marinero. No puede ir de marinero. Marinero, marinero no. No chomba, no puede ir. No mientas las cosas. ¿Qué nos recomienda? No puede ir cualquiera como quiere. La gente tiene que tener un especie de glam como tenés vos ahora. Pero la gente, yo, a ver, yo banco que la gente sea. O sea, lo mejor es que esté tu personalidad, digamos, en lo que vos te pongas, digamos. Eso es lo mejor. Y aparte eso es lo bueno que tiene el festival, digamos, que vos te podés sentir libre y podés ir a disfrutar, podés ir a comer algo, podés aprochar para hacer las compras navideñas, que ya estamos, ya nada de Navidad. Sí, también. A mí me gusta vestir. Pero tiene que haberlo. A mí me gusta encontrar un lugar que me deja pincha. Lo mejor es la diversidad, digamos, lo más divertido. Pero está bien, pero en la diversidad, yo digo, mirá el glamour de las mellis, mirá la camperita del facha. Sí, yo quiero también. Y llegamos nosotros, te digo, en la diversidad nos toca, mirá estos tres pelotitos. Mirá la repartija. Pero porque vos lo ves con esos ojos. Pero capaz que otra persona dice, che, mirá la onda que tiene el negro y que las mellis no tienen onda. Y quiere tu remera. Claro, vos lo mirás con esos ojos. Caigo con una camisa de Riggars. Genial. No, no digás buenísimo. Sabés que no te gusta. Pero es que el concepto, a ver, parte, el concepto, es erróneo desde la partida. Porque uno considera que no hay una verdad, digamos, absoluta. Porque vos decís, che, bueno, la mellis tiene toda la onda. Pero capaz que viene otra persona y dice, la mellis no tiene onda. El que tiene onda es Charlie. ¿Me entendés? ¿Quién es el...? El que tiene onda es Dai. ¿Magutiró el que tiene onda es Charlie? ¿Eh? Mr. Magutiró. Yo te veo a vos. Chicho, el negro. Una Franco Paolo no va, negro. ¿Una qué? Ángelo Paolo. No, esa es Ángelo Paolo. Ella te va a decir, ella le dije, la Messi te va a decir que sí, pero sabemos que no. Yo quiero algo eléctrico, algo colorido. Me gustaría irme con una campera y una calza. ¿Obvio? ¿Eh? Pero es que para mí, insisto, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, apartamos de esas veces. Porque ya está grande, pausar eso, está grande, pausar eso. ¿Cómo va a entrar? No hay edad. Todo una calza y un coso. No hay edad, claro. No hay edad, pero bueno, yo... ¿Cómo no va a haber edad? Si él se siente parte así, que vaya. Que vaya. Pero que vaya a casa a ti, a ver. Alan Faena, Alan Faena, voy a ir. Yo las voy a sorprender el domingo y hace algunos lentes. Me encanta. Ni yo ni Tolengo se animó a lo que voy. No me vayas a... Escuchame, más vale que me saludé cuando me vea con una riga y una gafa grande. Pero bueno, ¿cuántos están? Contame con qué me voy a encontrar. Porque veis de paseo gratis, en un lugar que está bárbaro, en la Costanera, que los domingos, ¿sabes? Domingo vamos a la Costanera. Está la mansión de esta Marti. Está en el buen chubil. Contame con qué me voy a encontrar. Arranca mañana viernes, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Divino. Sí, está bueno. Los tres días. Divino. El sábado, viernes, sábado y domingo, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Y ahí tenemos más de 25 stand o algo de 25 stand. ¿Tenemos? Ah, re lindo. Re lindo. Y después tenés, hay toda una movidita de arte que está muy buena. No sé si conocen lo que es el espacio de arte de Mait, que está ahí en Sarmiento y Sargento Cabral. Algún día me voy a mandar. Paso todos los días. La Jose y la mamá. Paso todos los días por ahí. Diana. Algún día vamos a poner los pósteres de Carlos. Él tiene. Vamos a poner tus pósteres. Que es furor. Fotografía, arte, todos quieren ir a ese espacio. Bueno, ahí... Yo tengo que ser que miro por la vidriera. Es que está buenísimo. Bueno, ahí la Jose armó toda una movida, hizo como un line-up de artistas que van a estar interviniendo en vivo y eso va a estar bien. ¿Con el rugby? No, ya sabía. Un line-up. No es un line-up. Line-up. Ahora, es que bien, debe ser los lugares que mejor andan. Los expositores quieren pasar por ese que dicen. Obvio, hasta ahora no están escribiendo, digamos, que quieren estar ahí. Messi, va a estar bárbaro. Va a estar bárbaro. La verdad que, y aparte está bueno más que nada el festival, lo que nosotros apuntamos a que la gente pase un fin de semana porque es para ir con amigos, es para ir con tu familia, es para ir con tu hijo, con tu novio, con tu amante, con lo que vos quieras. Con lo que vos quieras. Con el amante, no vayan juntos. No sé, con lo que vos quieras. Arruinás el monjuiz, se arma una de piña y ahí va de la mano con tu amante. No, buena onda. Pero el monjuiz, ¿vos sabés que el monjuiz vale? Vale, sí, todo vale. ¿Vos sabés que el monjuiz vale? No sé, te encuentras como que es un amante del monjuiz y dices, qué copado. Qué copado, esta es la que va, esta es la que va, esta es la que va, esta es la que va. Y habla libre. ¿Eh? A dos cuadras de monjuiz. Ah, bueno, la sabía. Eso ya es otro problema. No hay problema del monjuiz. O sea, lo que pasa en la casa Stamati, queda en la casa Stamati. Queda en la casa Stamati. Eso es como, tiene como esa mística, digamos, la casa Stamati. Entonces, como que suceden cosas, pero quedan ahí. Tengo unas ganas de ir, no sé, a conocer una monjuiquera. ¿Eh? Bueno, se arman Tinder ahí, se pueden armar tipo unos Tinder. Por favor. Está bueno, digamos. Yo le iba a pasar a mi Messenger. Bueno. ¿Tiene Messenger a la chica? No. Sí, o el Instagram. Viste que hoy el Instagram es tu Tinder. Tinder es como una forma simbólica, pero vos podés hacerlo a través de Instagram. Sí, tirá fueguito, fueguito a la noche. Anotá mi mail. No. No te hagas el antiguo si tenemos un montón de seguidores en el Instagram. Sí, un montón de seguidores. Me encanta el monjuiz, pero yo muero por algún día ir con Chicho y Carlos de verdad. No, pero es que yo quiero que vayan, digamos. Yo creo que el domingo vos, Chicho, podés ir o no. Sí, claro. ¿El domingo Chicho podés ir? El domingo vos, Chicho, podés. Yo sé que la radio está full con el tema del partido, pero... Ah, pero vos vas a estar en Santiago. Bueno, pero el domingo llego. ¿Vos llegás? No, Peter quiere ir al monjuiz. Peter tiene que ir al monjuiz. ¿Quiere ir al monjuiz? Se vuelve loco. Se vuelve loco, Peter. No, y aparte, ¿sabés lo que quiero decir antes de irme? Que la verdad es que nosotros hacemos este festival porque también estamos convencidas del talento que tiene Santa Fe. Claro. Nosotros queremos mostrar, digamos, cómo la gastronomía creció un montón, entonces en cierta forma es acaparar eso. Hay gastronomía y cervecita fría. Hay cervecita fría. Cómo hay cada vez más emprendedores que hay en Santa Fe y crecen y que tienen productos de calidad y que eso está buenísimo. Entonces, monjuiz, en cierta forma, es mostrar ese espacio, digamos, para que la gente sepa que en Santa Fe pasan cosas y pasan cosas copadas. De hecho, hoy el festival lo hacemos en la ciudad, pero el día de mañana queremos llevarlo, digamos, al país y como que tenga como esa semillita de decir, che, bueno, monjuiz es Santa Fe que se fue trasladando y tiene como su semillero acá. Me gusta. Que sea ahí llevándolo. Me gusta. Y que sea algo turístico, digamos. Nosotros apuntamos que el día de mañana la gente venga afuera a ver. ¿Sabés qué vamos a poner con Carlitos cuando salgan para otros lados? ¿Qué? Uno de esos del que das vuelta y te cae la nieve de arriba. Ay, sí. Alguno del zapato ese que era para los costureros, porque esto es todo volvido, Carlos. Ah, no, revuelve eso. Es vintage. Es que lo retro con lo moderno es cool. Por eso, el cosito ese que vos abrís tiene todas las agujitas que no lo encontrás más. El de costurero. Sí. El canastito de corrupción. Estampita, podemos poner el manaque. Algo lindo, ¿no? Algo lindo para salir del país porque a mí nos gustaría. Estampar remeras. Sale mucho estampa de remera con frases. Con frases de Carlos, por ejemplo, con alguna frase tuya. Ey, me gusta eso de las frases de la estampa de remera. Estampar de remera y después la exportas, ¿sabés qué? Es que esa es la idea. Nosotros apuntamos a llevar a Santa Fe al mundo. Gracias, Carlos. No, por favor. Debería tomar un helado de vainilla. Hay olor a negro, por ejemplo, hay una remera. ¿Cuánto? De una. ¿Toma un helado de vainilla ahí? Salud. Salud. No tienen helado de vainilla, por ejemplo. Vainilla somos todos, Carlos. Vainilla somos todos. Messi, felicitarla. Vainilla la concha de tomar. Arrancó, ¿cuánto tiempo atrás, Salmon? Esta es la cuarta edición. La cuarta edición. Digo, ya se mantiene, se ha sentado, ya piensa en salir. Vamos a llevarlo también en la zona. No, la idea es llevarlo en la zona. La idea es que Montjuic, digamos, recorra todo. Ya estaba dentro el vago de la organización. Podemos llevarlo. Ya se prendió. Ya se prendió. Ya vi cómo va a estar mi cosa de palo santo, cómo voy a estar con todo. Messi, gracias. Viernes, desde la hora 18. Sí, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo. Entrada libre y gratuita. Hasta las 12 de la noche. ¿Hay DJ México? Sí. Porque acá una amiga me escribe, quiero ir a ver el DJ. Me escribe una amiga. Quiere ver el DJ. Vos sabés que todo el mundo pregunta lo del DJ. ¿Pueden entrar al Instagram? Ahí a Montjuic. Le tiro más o menos para eso. Va a estar. La Rock Risol va a estar mañana. Samuel. Va Samuel, mi amigo Samuel. Samuel Escalice, que es un pito que está la onda. Juan Ignacio, que es otro pibe, es mi segura. Y el Gonza Schaule cierra el domingo. Ahí está ese. Mandaron un saludo. Decir al Gonza que le voy a llevar un enganchadito de los cartageneros. ¿De una? Que tengo. O los guabancó. La granita de Martita de los guabancó. No, no lo tengo. O sea, ¿sabés qué? Ya que el hijo de puta de Schaule, el día que la enganche, Carlos, que haga el enganchado de la granita de Martita, la van a bailar todo. Pero pará, mirá, yo te voy a decir una. No, me gusta. Los DJ van a estar en un lugar muy épico de la casa. Mirálo. Y que va a estar buenísimo. Movidito. Yo te voy a proponer que vos salgas de ese lugar donde van a estar. Porque tiene como unas ventanitas. No, es hermoso. Para fotografía. Yo creo que el negro puede salir perfectamente de ese lugar. ¿Sabés que sí? Y a darse sus pasitos. Mientras el Gonza Schaule te hace ese enganchado. A ver ese, a ver ese tema. Lo pone y lo bailan todo. Se lo pone yo a Alex Calice y lo bailan todo. Dame. A ver. ¿Qué será de la vida de la granita de Martita? No sé si estará escuchando, amigo, el jefe Borla que me pasó ruta allá. Jefe, ¿te acordás, no? La granita de Martita. No sé. O venítenme más acá en el tiempo. Mi gallina siempre está acá caraqueando. Sí, pero está buenísimo. ¿Eh? Alguno. Movidito, movidito. Pero es que hoy en día están de moda las canciones. Armalala. Armalala con este hijo de puta que yo hago y la rompe. La rompe. Ey, te juro que ahora le voy a mandar un audio al Gonza. La rompe. ¿Lo siguen al Gonza? Siempre tiene una facha el Gonza que no es increíble. Toda la onda tiene el Gonza, una masa. Bueno, pero acá, Chicho, ¿qué le puede envidiar Chicho Ricardo a Escalice Schuale? Nada. Nada, veá. ¿Te acordás de Escalice? Gonza Schaule. Gonza Schaule. ¿Te acordás? Para mí Schaule, no me lo confundí. Es Gonza Schaule. Él se acuerda de Escalice. Samuel Escalice es otro. Escalice. No, Samuel, los dos son amigos. ¿Vos qué te acordás de Escalice? De Escalice jugaba. No, hizo los Pumas. Se juntiló un hogar de tiempo. No, ese no. Palma, Escalice, lo puteábamos siempre. No, me parece que no estamos hablando del mismo. Es central en la cancha de Neube. No estamos hablando del mismo. Pero bueno, loco, dale. Andá vestido así. Andá vestido así. Dame un poquitito de música. Bueno, gracias, Messi. Es lindo recibir a la Messi. Tienen Instagram. Tienen Instagram. El festival tiene Instagram. Festival, arroa. Perfecto. Instagram. Iba a decir el... Pero bueno, creo que ahí Belén iba a subir una story. Ya voy a encontrar dónde compran las cosas ustedes. Y voy a ir y me interesa comprar. Pero es que no hay problema, yo no tengo drama, digamos. Sí. Porque es una cosa increíble. Pero aparte mezclan mucho. No es que van a un lugar a comprar. Y ellas inventan su look. Ellas combinan. Claro. No es que van a un lugar a comprar. ¿En qué viniste? ¿Te viniste en la patineta o no? No, vine caminando. ¿Caminando? Sí. Hace bien. La patineta ya tenés que hiciste. ¿La dejaste o no? No, no, la tengo, la tengo. Lo que pasa es que me caí el otro día. Claro. Pero vas rápido en la patineta. Vas rápido. Vas rápido, pero yo voy tranquila. Yo voy tranquila, pero esa patineta es rápida. Pero estás en la un día. No, esa no. Si ya la usé. No, pero vos usaste otra. Ah, ¿tenés una más nueva? Sí. Que con esa sí yo te la daba. No, no. Yo andaba rápido. Patinaba. No, me agarró un vértigo, masticaba chicle porque me había apunado arriba de la patineta. Me amaba. Gracias, Messi. Bueno, gracias. Los espero a todos.